¡Cuánta felicidad hay en tener! A Jesús como Señor, cuando acepté a Jesús como mi Señor. Dentro de mi vida se hizo la luz y me dio felicidad. El Señor Jesús limpió mi vida, arregló mi ser y me dio vida eterna. Cuando esté en su gloria, le adoraré. Y será por siempre, ¡cuánta felicidad hay en tener! A Jesús como Señor, Dios es mi todo en la vida. ¡Gracias por ver el video!